Perdóname por todo madre, no soy lo que siempre sueño Cuántas veces me lloro y es que en la vida fui un desmadre Las mismas golpes me enseñó que sin ti no fuera yo Y pido a Dios que no me falte Que de mí tenga compasión, que no sienta este dolor Y el primero yo sea en marcharse Tal vez ni yo tenga el valor de continuar sin su amor Primeramente vengo a decirle cuánto la quiero Y sinceramente mucho más de lo que a mí primero El pasado se ha quedado atrás, soy un hombre nuevo Ya me alejé de todos los malos, salí del juego Yo sé que muchas veces por mí no dormía Le despertaban las luces los policías Hoy me arrepiento tanto de lo que yo hacía Un chamaco ingenuo que creía que nunca pagaría Tanta idiotez hoy la miro con lucidez Yo creía que era un cristiano y fumaba con lucifer No supe qué hacer Yo solito y cuerdo le fallé y que Dios me quite el alma Así es que un día lo vuelvo a hacer Sé que siempre he sido imperfecto Pero si es que hay algo bueno en mí Sé que es por ti, pa' mí eso no es defecto Tuve la bendición, también su afecto Dicen que los tiempos de Dios sí son perfectos Perdóname por todo, madre No soy lo que siempre sueño Cuántas veces me lloro y es que en la vida fui un desmadre La misma golpe me enseñó que sin ti no fuera yo Y pido a Dios que no me falte Que de mí tenga compasión, que no sienta este dolor Y el primero yo sea en marcharse Tal vez ni yo tenga el valor de continuar sin su amor Yo no me olvido de tantas promesas rotas Yo no sé cómo una mujer tanto soporta Tantas batallas libraste, nos creaste sola Y a pesar de ser tan dura, tus hijos le diste el cora Estoy orgulloso de ti, en lo que me convertiste Hijo de tigre pintito, bien lo dijiste Tuviste miles de opciones y no te fuiste El amor es el sinónimo de todo lo que fuiste Fue creído en mí Fue porque tú me enseñaste Sé que tú me levantaste Todo lo perdí Pero nunca me faltaste Y si algún día te vas no sé lo que vaya a pasarme Fue porque tú me enseñaste Sé que tú me levantaste Todo lo perdí Pero nunca me faltaste Y si algún día te vas no sé lo que vaya a pasarme Perdóname por todo, madre No soy lo que siempre soñó Cuántas veces me lloro Y es que en la vida fui un desmadre La misma golpe me enseñó Que sin ti no fuera yo Y pido a Dios que no me falte Que de mí tenga compasión Que no sienta este dolor Y el primero yo sea en marcharse Tal vez ni yo tenga el valor De continuar sin su amor ¡Gracias! ¡Gracias!